Uy, ya creo que hasta perdemos también, ¿eh? Chipe. Ramón de medio. Él le pega, no sé por qué no le pega, o sea. Claro, le pega paradito. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido destruido. Nada lastima a mi osita. Nuestro inhibidor está aquí. Necesito refuertos. Necesito refuertos. ¡Retirada! El enemigo ha asesinado al Lord. ¡Retirada! Necesito refuerzos. Un enemigo ha sido asesinado. Un enemigo ha sido asesinado. ¡Aseinado doble! Nada, Cesa. Nuestra torre ha sido asesinado. Bien. Y la hizo, pues, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Lo entendiste todo. ¡Suscríbete al canal! 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 fue ya